Nosotros tenemos 15 carreras en la actualidad, 4 de ellas se dictan a distancia. Este año tuvimos el boom de la matrícula en trabajo social. Tuvimos casi 400 ingresantes, nada más que en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, luego siempre tenemos carreras tradicionales que son las más numerosas, como las de educación y las de enfermería. Bueno, la verdad es que se ha desarrollado con normalidad la mayoría de la cursada. Bueno, sabemos que el tema del paro y la realidad que vivimos actualmente en la provincia y en la localidad, por ahí perjudican el normal desarrollo de las actividades. Pero bueno, se ha tratado de que eso no afecte tanto las clases cotidianas. Entonces, bueno, la verdad es que todavía se mantiene la matrícula y el ingreso y las actividades normales de la unidad académica. Esta es una sede muy particular de la Universidad de la Patagonia Austral, porque involucra localidades que exceden las floteras de la cuenca, es decir, Río Grande, Calafate. Sí, la verdad que sí. Nosotros, bueno, como te decía, tenemos mucha cantidad de alumnos en Río Grande. Yo visité esa localidad la semana pasada, así que pude tener reuniones con diferentes grupos de alumnos, que la verdad están muy entusiasmados. En el municipio de allá también hemos hecho protocolos para las prácticas de los alumnos allá. Y lo mismo sucede en Calafate, que tenemos que ir ahora a finalizar esos protocolos de práctica y también tenemos alumnos de trabajo social, de turismo y algunos alumnos de nivel inicial que están finalizando ya la carrera. También es otra característica de esta unidad académica contar con una escuela superior de minería y energía. Exactamente, sí. La verdad es que estamos tratando de poder acercarnos a diferentes, tanto la empresa como los diferentes colegios, para que puedan acercarse a utilizar los laboratorios de la escuela de minería. Se han hecho muchos proyectos y demás que hacen que puedan concurrir aquí. Y bueno, la carrera de seguridad y higiene, minería y energía que se desarrollan aquí, bueno, la verdad que siempre es muy bueno poder referenciarnos. Ya tenemos docentes de diferentes sedes también, así que bueno, poco a poco tratando de ir dando a conocer a la comunidad nuestras carreras y que se acerquen, dándole la importancia que cada una de ellas tiene para el futuro de la cuenca. Gracias. 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 Gracias.